Desde Argentina Vete mujer, porque este amor se terminó No puedo dar lo que tú me pides Que a mí querés, con el tiempo se oxidó No quiero más que tú me lastimes No, no quiero seguirme los pasos, adiós Amor oxidado, me vas terminado No quiero que vuelvas junto a mí Amor oxidado, amor olvidado Vete donde quieras, ser feliz Amor oxidado Na, 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 oh Amor oxidado, me vas terminado Música Vete mujer, porque este amor se terminó No puedo dar lo que tú me pides Que a mí querés, con el tiempo se oxidó No quiero más que tú me lastimes No, no quiero seguirme los pasos, adiós Amor oxidado, me vas terminado No quiero que vuelvas junto a mí Amor oxidado, amor olvidado Vete donde quieras, ser feliz Amor oxidado Oh, 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 oh Oh, oh, oh No, na, 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 oh Oh, 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 oh No quiero que vuelvas junto a mí Música Vete donde quieras, ser feliz ¡Gracias!